¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos al segundo capítulo del Top 5. Esta vez les traigo unas partidas muy épicas, escapes y trenes que hasta parecían toreros. Ya saben, como siempre, les dejo los links en la pantalla y en la descripción de todos los que participaron. Este es el Top 5, yo soy Besk y vamos a comenzar. En la quinta posición tenemos a Claudio8651 Ify y a pesar de que su nombre parece trabalenguas, aquí combina la suerte y el Vultrate muy bien. Vean el churrazo que se aventó, ya lo tenían prácticamente encerrado, pero el zombie que alcanza a matar le suelta justamente el humo verde para que se salve. Negro se me hace que hasta te embarraste con este churrote. Y con esto Claudio es el número 5. En el lugar número 4 tenemos a un suscriptor misterioso. Él me pidió que le grabara esta partida en modo cine, sin embargo olvidé apuntar su nombre y por eso en esta partida no se los voy a poder poner. Pero este clip me pareció muy bueno, escapa de los zombies justo antes de que lo encierren. Todavía hasta le dio tiempo de agarrar el Dota y termina muy épicamente aventándose como Superman, escapando del último zombie a pesar de que quedó completamente rojo. No cabe duda que parecías torero esquivando a los zombies. Y por ese super escape, el suscriptor misterioso es el número 4. En la tercera posición tenemos a Dorito Nacho Queso, quien está repitiendo en este top 5. Aquí Dorito supo hacer un tren muy bueno en el área del Double Tap y en varias ocasiones pasa muy cerca de los zombies sin que lo toquen. A pesar de que no tiene Juggernaut, él se la rifó bastante bien. Tiene un muy buen control de los zombies y sabe perfectamente a dónde van a ir para que él los pueda esquivar. Desafortunadamente le terminan haciendo un super combo y ya no los puede esquivar. Pero con esta manoseada que le metieron los zombies, Dorito es el número 3. En el segundo lugar tenemos un clip buenísimo que nos manda Manolo Kibo. El clip es en Die Rise y a pesar de que es una ronda alta y no tiene Jugger, es un Chuck Norris y no le hace nada a los zombies. Los esquiva y les pasa por el frente, por los lados y aún así no lo pueden atrapar. Solo ven la cantidad de zombies que estaba controlando. Además, este lugar que cogió para hacer el tren es uno de los más difíciles en este mapa. Por el mismo de que es muy pequeño y tiene muchas entradas, lo hace muy complicado. Sin embargo, este Manolo Kibo los va controlando sin mayor problema y con una excelente combinación entre el Double Tap y la AN-94, se logra deshacer algunos de ellos. Desafortunadamente la buena suerte lo trolleó y la única razón por la que muere en este clip es porque el elevador no subió a tiempo. Sin embargo, el clip es buenísimo. Con un poquito de suerte seguro se salvaba. Y bueno, con esto Manolo Kibo es el número 2. Ahora, en la primera posición tenemos un negro que combinó la suerte con la habilidad. Este clip es muy corto pero suficiente para demostrar por qué este es el primer lugar. No solamente tuvo que lidiar con los zombies, sino también con el Panzer en un espacio muy reducido. No sé cómo se alcanzó a escapar de ahí, pero he visto muy pocas personas escapar de esas situaciones. Y por eso mi buen Silux115 es el primer lugar de este Top 5. En verdad que había muy poco espacio y ni siquiera se alcanza a ver de lo rápido que pasa y de lo rojo que se pone su pantalla. Sin embargo, alcanza a salir por el portal y eso es lo que le salva la vida. Increíble su escape y la manera en que se mueve para que los zombies no le alcancen a pegar tanto. Y bueno señores, eso sería todo por este Top 5. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y recuerden mandarme sus clips para salir en el próximo capítulo. Toda la información se las dejo en la descripción. Yo soy Besk y nos vemos en la próxima.